El encargado de llevar las cuentas de la Nación reveló una cifra escandalosa. Por cuenta de las demandas contra el Estado, los colombianos tendríamos que pagar una suma que no cabe en la cabeza. No se habla de billones, sino de trillones de pesos. Varias cifras llamaron la atención de los senadores durante el informe del balance general de la Nación, entregado por el contador general. Colombia tiene demandas por toda clase de litigios, que suman 5.5 trillones de pesos. Esto son cinco veces, más de cinco veces, el Producto Interno Bruto. Si Colombia llegara a perder todas esas demandas, que están ya cuantificadas, repito, por 5.5 trillones de pesos, cinco veces el presupuesto general de la Nación, estaríamos en un riesgo enorme de cualquier plata que tengamos. Ahí hay cifras tan locas como una demanda de unos ciudadanos por una tenencia de unas tierras o un despojo de unas tierras de 800 billones de pesos. Le preguntamos a varios bogotanos si sabían cuánto dinero era 5.5 trillones de pesos. Un montón de millones. Más de mil millones. No tengo ni idea. Si Colombia hipotéticamente llegase a perder estos litigios, cada colombiano debería poner de su bolsillo, según el senador Alfredo Ramos, 110 millones de pesos. Cada uno de los colombianos, de cualquier edad, de cualquier estrato social, de cualquier raza, credo, color, lo que quieran, 110 millones de pesos para poder pagar esas demandas. No tendríamos como sería imposible. Vuelvo al punto. Tenemos que responsabilizarnos y no creer en unos cuentos de unos abogados que ilusionan a algunas víctimas o potenciales víctimas de la supuesta irresponsabilidad del Estado. Hay que crear conciencia. Cientos de millones de pesos es imposible pagar para cada colombiano. Las reservas pensionales, fue otra de las cifras que llamó la atención durante el balance, es de 45 billones. Lo que quiere decir entonces es que escasamente el país tiene reservas para soportar las pensiones de un año.